de la Gobernación del Departamento de Santander de las noticias más importantes del día Gobernador espera que la administración esté entre los mejores departamentos del país en el uso de las tecnologías Secretaría de Hacienda facilita a propietarios de vehículos pago de impuestos de rodamiento a través del programa tecnológico Avanza caracterización de adultos mayores en los municipios de Norte de Santander en la segunda fase del programa Quedar entre los tres mejores gobernadores del país en el uso de las tecnologías y aplicaciones del programa de gobierno en línea es una de las metas que se ha propuesto el mandatario de Norte de Santander William Villamizar Laguado El gobernador William Villamizar Laguado asegura que el trabajo permanente de la administración departamental en la correcta aplicación del uso de las tecnologías permite el avance en la prestación de una mejor atención de las diferentes secretarías Nosotros estamos cumpliendo con todo el trabajo de gobierno en línea que permite aplicar las tecnologías de la información para llegar al punto de cero papel para que todos los ciudadanos puedan consultar cada una de las acciones a través de internet en cada una de las aplicaciones y en las páginas que tenemos y para muchos procedimientos que están establecidos y que estamos intentando cumplir Al término del foro organizado por la revista Semana sobre la corrupción en Colombia el gobernador de Norte de Santander resaltó la importancia de generar espacios de transparencia en los diferentes procesos administrativos que hacen parte del plan de desarrollo departamental Observamos que el clamor general de la comunidad es buscar todas las formas posibles para que haya transparencia para que efectivamente los recursos públicos cumplan su objetivo final que es mejorar la calidad de vida de los habitantes para que no se pierdan y para que las políticas estén orientadas efectivamente a resolver los problemas de la comunidad La meta de la administración departamental es lograr ser destacada a nivel nacional por la aplicación del programa Gobierno en Línea y de Transparencia contra la Corrupción La Secretaría de Hacienda del Departamento socializó el programa tecnológico que le permite a los propietarios de vehículos liquidar y cancelar el impuesto de rodamiento facilitándole los trámites a los usuarios y convirtiéndose en una herramienta más de servicio para la comunidad Para la Secretaría de Hacienda de Norte de Santander la aplicación de las tecnologías sigue siendo primordial para el servicio de la comunidad resultando una herramienta y estrategia más para que los contribuyentes se pongan al día con los tributos Que todo el contribuyente empezando inicialmente por el impuesto vehículo pueda fácilmente acceder a la página web y verificar cuánta deuda tiene e inclusive imprimir su recibo y pagarlo directamente en la entidad financiera en la cual tenemos convenio Esto que conlleva a que el contribuyente no tenga que venir o desplazarse hasta el centro que lo pueda hacer desde su hogar El impuesto de vehículos y la boleta fiscal de Norte de Santander actualmente puede ser consultada a través de la página de la gobernación www.norte-santander.gov.co para su posterior cancelación Anteriormente tenían que desplazarse hasta Cúcuta venir a pagar hoy en día por convenio que tenemos con la entidad financiera lo podemos hacer por efectivo o sea de los 22 círculos notariales que existen en los municipios del Norte de Santander en cualquier municipio se puede realizar este pago y evitamos a que el contribuyente venga hasta Cúcuta a carrer un costo más en viaje, viáticos, alimentación en fin esto facilita el servicio Avanzando con la aplicación de las tecnologías se espera que próximamente los tributos que se paguen a través de estampillas también se puedan generar por internet Por otra parte la Secretaría de Desarrollo Social hizo presencia en los municipios de Puerto Santander Errán y el corregimiento de la Llea de Astilleros donde se caracterizaron cerca de 700 adultos mayores para posterior entrega de ayudas técnicas y mercados Con alegría baile y sonrisa recibieron los adultos mayores a los profesionales de la Secretaría de Desarrollo Social de Norte de Santander para realizar la visita interdisciplinaria donde recibieron atención integral en fisioterapia fonaudiología emprendimiento psicología optometría y artes plásticas Me tomaron la atención y también la prueba de la azúcar y bueno que les tomaron la atención le hicieron protis y los lentes Muy contenta muy feliz mijo porque esto es mucha ayuda para nosotros ya muy ancianos muchos saludos señor gobernador te pedimos con todo el cariño y con todo el fervor de mi Dios que Dios nos lo acompañe y nos favorezca por ni quiera que vaya En el recorrido conocimos a don Félix que a pesar de sus 91 años se gozó la entrega como un niño de 15 fue evaluado por los diferentes profesionales y reconoció la importancia que tiene atender esta población considerada como vulnerable No, pues yo tengo una parcelita y siempre yo quita y plata y siempre arroz y maíz lechosa y como de todo eso la bebida y alcohol no ni las mujeres tampoco una sola mujer El mensaje para el doctor William el mensaje es que Felihué lo estima muchísimo y que mi Dios lo bendiga y que esté siempre de gobernador El próximo domingo se realizará visita institucional en el municipio de Errán y el mismo gobernador William Villamizar Laguado hará entrega de las ayudas técnicas requeridas por los adultos mayores Y la atención que desde el 2015 realizó el gobierno nacional y el departamento de Norte de Santander comienza a ser ejemplo a nivel internacional motivando el interés de delegaciones como la de Brasil La atención en la población migrante en la zona de frontera y los colombianos retornados durante el 2015 ha permitido que el departamento Norte de Santander comience a ser ejemplo a nivel internacional frente a situaciones como esta donde se cumplió con los requerimientos de orden nacional razón que motivó a esta delegación de Brasil a intercambiar experiencias con autoridades regionales La forma en como hemos manejado el flujo migratorio las dificultades que hemos vivido en el departamento las hemos sabido sortear en todos los temas la gobernación ha estado ahí pendiente y presente en todas las actividades como en todos los procesos ha tomado la vocería el señor gobernador ha sido quien ha estado en la mitad de los puentes ayudando a la gente dando las ayudas humanitarias atendiendo a los migrantes y también a los colombianos que retornaron a su país Los países están viendo cuáles son las estrategias que nosotros hemos adoptado para la atención a estos a estos migrantes en esta razón vienen aquí a mirar cuáles son las estrategias que se han implementado para la atención y poder de pronto en ese sentido ellos también poder implementar algunas de estas estrategias también en sus países Migración Colombia señaló que a la fecha han sido entregadas 800.000 tarjetas de movilidad fronteriza y 62.000 permisos especiales de permanencia Y en noticias deportivas nueve medallas de oro plata y bronce acumula hasta la presente la delegación de empleados de la Gobernación de Norte de Santander en los Juegos Nacionales de Servidores Públicos En la mañana de hoy la atleta Yajaira Rubio obtuvo la precia de oro en los 10.000 metros planos categoría A Seguidamente Alba Janet Sanguino y Luis Eduardo Cáceres ganaron medalla de plata en los 10.000 metros planos categoría C Norte de Santander ha ganado hasta la presente tres medallas de oro cuatro de plata y dos de bronce El martes el equipo de fútbol de la Gobernación empató a dos goles con el seleccionado de Valle con un golazo del exjugador del Cúcuta Deportivo Rubén Darío Gustos en un tiro de pelota aquí Mi expectativa son cuatro pruebas en la cual el gran logro que quiero darle a mi departamento son cuatro oros ya he competido en dos pruebas llevo dos oros y mañana pues me queda la tercera prueba finalizaría el día viernes Se hizo la tarea vinimos a competir se entrenó y ganamos Contento ya son cuatro puntos sumamos ha sido difícil en los partidos no ha sido fácil nos ha tocado un grupo bastante complicado pero seguimos puntando eso es lo importante Muy bien de esta manera hemos llegado al final de un norte productivo para todos el programa institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander Recuerde que en pantalla están las redes sociales para que usted interactúe con nosotros o el portal web de la Gobernación del Departamento para que lo visite y esté permanentemente informado La cita es mañana en una nueva emisión hasta entonces ¡Hasta entonces!